hola hola queridos amigos y amigas invisibles del otro lado del receptor bienvenidos una vez más a su espacio habitual les habla el hoy miranda desde buenos aires argentina aquí estamos en lo que llamamos buenos aires la vela aquí está el famoso obelisco con la famosa bandera de argentina estamos en el sitio neurálgico aquí estamos en el sitio de los acontecimientos sitio donde se cuecen todos los movimientos políticos donde se hacen las manifestaciones y entonces quise traerles un pequeño vídeo y se traerle este vídeo y aprovechando que estoy pasando por aquí yo casi nunca paso por esta zona a pesar de que yo vivo en una parte no lejana de aquí estoy paseando por aquí y aprovechando que estoy aquí en este prácticamente en la parte más turística central de lo que sería buenos aires para aprovechar y grabar estas palabras que tienen que ver con lo que hicimos la esta semana pasada el directo que hicimos en ese directo que tiene que ver con la pregunta por qué lo y miranda analizando cuatristas y aprovechando que estoy básicamente y decirle bueno el hoy miranda hizo analizando cuatristas en buenos aires porque pensé incluso antes de la pandemia pensé que era el momento de que todas esas preguntas que a lo largo de ya 20 20 vamos a cumplir a los 25 años de vida artística siempre se repiten en con mis alumnos opiniones acerca o análisis acerca de mis colegas que opino yo de fulano, sultano, perenseo, sultanejo qué pasa con ciertos temas de la música tradicional qué opino yo de cuestiones tan controversiales como la construcción de instrumentos y pensé que la manera más adecuada de hacerlo era a través de una plataforma global como lo es youtube por qué analizar a los cuatristas actualmente en la plataforma de las redes sociales sobre todo en youtube existe infinidad de personas que conocen de un tema como lo es como lo puede ser la guitarra para poner un ejemplo paralelo el piano la música en general y salen dando sus opiniones sobre instrumentos lo que llaman los famosos unboxing destapan un instrumento destapan un equipo lo prueban y dan sus apreciaciones desde el punto de vista como profesionales y es un material que hace falta para el 4 actualmente en el 4 no existe este tipo de material y es una necesidad que tienen sobre todo los nuevos las nuevas generaciones necesitan este material para mejorar para quedarse un criterio propio por eso Eloy Miranda decidió hacer un compendio de todos de todas esas experiencias de más de 20 años para que quede sentado mis opiniones y no estarme repitiendo a cada rato y como se lo dije yo incluso muchos colegas que me han llamado me han escrito al privado y me preguntan y yo le digo que opino yo de Che Hurtado que opino yo de Jorge Glenn que opino yo de C4 Trigo ahí está el video ahí está el video vean los comentarios vean la intencionalidad con que lo hago es esa de no estarme repitiendo y lo otro es que lo hago a nivel público ese es el por qué analizando C4 Trigo tengo muchísimos alumnos en la estancia solamente se contabilizaron más de 9000 alumnos siempre di clases en escuelas privadas públicas siempre he tenido mi cátedra con mis alumnos privados hoy día manejo lo que llamamos las multiplataformas así que yo lo único que espero es que si ves este pequeño video con Buenos Aires de fondo a la cual le agradezco este año de pandemia de verdad mucha gente habla mal de la pandemia a mí me cayó de maravilla la pandemia no puedo dejar de agradecer este año aquí en Buenos Aires porque me permitió tener crear un contenido para ustedes y espero que lo disfruten espero que disfruten de los videos que aprendan algo de mis experiencias porque básicamente lo que estoy reseñando mis experiencias como cuatrista como productor como docente como investigador y analizando cuatristas va a seguir pero ya no vamos a estar hablando mucho acerca de los colegas cuatristas ni lo que han hecho vamos a estarnos enfocando ya básicamente en la actualidad lo que estamos haciendo y hacia donde dirigir así que por eso estos últimos videos que subí tienen que ver más con el taller de cuatro de este subservidor de sus alumnos y vamos a empezar a partir de allí a tener una mirada hacia el futuro pero con los pies puestos en el presente así que con esta toma de la bandera de Buenos Aires la B y la A de Buenos Aires Argentina me despido por ahora para volver no sé cuándo en el próximo video así que Analizando Cuatristas seguirá haciendo sus análisis seguirá de la mano con ustedes ofreciéndoles ese material que tanto les gusta ese 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 material que los haga pensar de que la limitación no está en el instrumento el cuatro no tiene limitaciones la limitación está en la mente de quien ejecuta el instrumento el instrumento simplemente lo mismo que puede ser un serrucho o un martillo para un carpintero una llave o un destornillador para un mecánico el cuatro es simplemente un instrumento el arte no está en el instrumento eso es como es como dice mi amigo Matías que les es un mueble el arte está en la mente y el corazón de quien lo toca en la creatividad por eso no le pongan límites al cuatro el límite lo tienes tú aquí espero que se cuiden como siempre gracias por llegar a este punto del video si te gustó el video pulgar arriba suscríbete si no te has hecho parte de nuestra familia EM4 así que pendientes con los próximos análisis pendientes con conversaciones incómodas y únete si no te has unido a las multiplataformas te espero ahí en descripción está mi número telefónico por whatsapp o telegram solón visite thứ abgestión Señor actúe despach cantindok do Oj y kok sister que Min ins eses